No hay que atuve y maiko en el oscuro silencio O y pepe sentimiento, sello po' va a secambar Ay potan terero via mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento a haza bandereje Romoñe eva boir o cesa e puy vuive Añandúgui xerekobe, en baer anteboí Pexagaú xeajokí, guaje xaramorejo Apritama a yajeo, sin consuelo xeayomi Música Mende abaiñato, en buru cuya poti yeraisha Aseangakumitaisha, en dereje ama e así O siri xereza, guaje xaramón de desprecio Ase con tanto aprecio, no muñevas el botín Se cambale xa yaya, y mi lucero vespertino De poppepe y na moima, se anaxerekobe Emoito yo veré, la tapen da xera y juiro Marapico en este mundo, en dereje caico bezebe Tu paupio replica, las campanitas de bronce Upepece a la virgen, añesú, añemboé Y supe ayer ure, con devoción y firmeza Amanda sagrada promesa, xera e juja, no ande a ver Upece a la juja, a la hipotepa, ne las rosas O une las mariposas, o anunciase de alegría En medio del bello día, are comines a suerte Antes se ahogí la muerte, lo que tuvo se cambá Música 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 Música